Hola a todas, ¿cómo están? Soy Paua Mutio, gracias por ver mis videos. El día de hoy hice un look utilizando la nueva paleta de Urban Decay, After Dark. Se supone que es una paleta que va dirigida a look de noche, After Dark. O sea, la idea es que todo puede pasar después de ciertas horas. Y quería enseñarles cómo pueden aplicarla para un look de día, aunque no es que sea natural mi look porque marque mucho mi cara, pero creo que es una forma de utilizar la paleta, o sea, utilizar la paleta tanto de día como de noche. De noche está más fácil porque los colores te los van a dar. Pero les quería enseñar mi versión de look con esta paleta. Espero que les guste, síganme en Instagram, Snapchat y si tienen ganas de ver cómo logré este look, síganme viendo este video. Voy a pintar mi ceja. Y ahora de la paleta After Dark de Urban Decay. Son, se supone que puros colores que debes de usar en la noche. Este es el truco. Vamos a usarlos de día y hacer un look natural. Voy a usar de sombra base Alter. Y de sombra transitoria voy a usar Zim, que es como un... no lo pueden ver, pues rosita con algo de, un poco de brillo dorado. Y mi broche es Oeva 225. Después con mi brocha de MAC 280 creo, esta de aquí, me voy a ir a Off Duty. Es un café cobre. Padrísimo está. Y voy a empezar a delinear un poco mi parpado con esta sombra. ¡Gracias! 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 Después con mi brocha E15 de Sigma, me voy a ir a Supersonic. Voy a delinear la parte de abajo de mis ojos, ancho. Y después voy a regresar con el Off Duty. Con la brocha que viene en la paleta y la parte anchita, voy a irme con Supersonic. Y depositar un poco de color, pero poquitito, en mi párpado móvil. Ahora voy a enchilar mis pestañas y poner rímel. De máscara de pestañas voy a usar Grandiose de Lancome. Waterproof. Y ahora de bronzer voy a usar In The Saddle de Sigma. Bueno, más bien es medio contour, no tan bronzer. Y voy a usar la brocha de MAC 134. Y de blush voy a usar un iluminador un poco. Es el trío de Urban Decay, Naked Illuminating Trio. Y voy a usar el color Twilight, que es este de aquí. En los labios voy a usar The Smashbox, Always On, Stepping Out. Es un liquid lipstick. Por último voy a usar el fijador Chill de Urban Decay, Cooling and Hydrating. Te refresca y te hidrata. Y ahí está. Espero que les guste mucho. Denle like a este video, compártanlo. Y nos vemos a la próxima. Recuerden que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito maquillaje. Gracias. Bye, bye.